Radio Feria, la gran noche de Córdoba Estas dos, Radio General Paz de Córdoba Asociándose a esta auténtica fiesta popular En la noche de Córdoba Cualquier colegio con la nueva generación Bajo la dirección de Eduardito Celfo ¡Vamos muchachos, más alegría! ¡Vamos muchachos, más alegría! ¡Vamos muchachos, más alegría! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos, más alegría! 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 ¡Vamos muchachos, más alegría, A ver, vamos a ver la cinturita. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Se acude, se acude, se acude! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se escuchan! ¡Aquí! 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 ¡No se escuchan los muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no se canta a los muchachos! ¡Vamos! ¡Ahora, papitas! ¡Vamos! 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 Cocine, 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 de gasta bachata Cocine, cocine, de gasta bachata Me pone el patinicito Ahí me corta el botonito Le pone mucha saldita Y luego te siente un platito ¡Vamos las papitas! ¡Vamos! ¡Vamos las papitas! ¡Vamos lanings! ¡Es cocine, cocine hawa rodzinto! ¡Es cocine, 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 de gasta bachata ¡Es cocine hawailarlo ¡Es cocine, cocine hawa lateo! baila con el Areno y con el Cossidero, con el Cossidero, se va a bailar el vivo, con el Cossidero. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Gracias. ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! ¿Qué es mi ruido? ¿Qué me vuelvo? ¿Qué me vuelvo loco? ¿Qué me vuelvo loco? ¿Qué me vuelvo loco? Yo me vuelvo a ver si! ¡A ver si! Y hasta luego me parece que me voy a enamorar si pasaras por mi casa Quizá vos te encuentro por ahí No lo dudo en este momento Que me encantaría así que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo loco Muy poquito a poco Que me vuelvo loco Que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo loco Muy poquito a poco Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco A ver todas las cosas de pie Vamos a decir A ver el principio de la corriente de gato ¡Venga! ¡Venga! ¡Abran las palmas! ¡A dónde están las palmas! ¡Va! 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 ¡Ahí está el joven! ¡Voy! ¡Ahí está el joven! ¡Voy! ¡Ahí está el joven! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí está el joven! 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 ¡Ahí está el joven ¡Ahora, bolitas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo loco! ¡Uy, boy, y capo! ¡Que me vuelvo loco! ¡Loco por todo! ¡Que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo loco! ¡Uy, boy, y capo! ¡Que me vuelvo loco! ¡Loco por todo! ¡Que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Yo que salgo loco, 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 loco. Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco, 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 volarelo, oleo. ¡Un aplauso! ¡El barretero! ¡Por primera vez en la historia del Festival Nacional de Puntores! ¡Regalándonos su anonía como hace 40 años! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡El barretero Leo en este día histórico para la música popular argentina! LB3 Radio Córdoba, la emisora del Festival. Y en esta ocasión, junto a LB2 Radio General Paz, pidiéndola no seguir bailando todo Coquín y toda América con el cuarteto Leo. ¡Abran las palmas! LB4 Radio General Paz, la ar — ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz Semana, Gatelo! ¡Gracias! 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 De esta forma, señoras y señores, asistíamos a este momento inolvidable en la Plaza Nacional del Folclore.